River arrancó el año 2022 con un pequeño conflicto con sus jugadores Fabrizio Ancilleri y Benjamín Rolgeiser. Ambos fueron marginados temporalmente del plantel por aún no haber renovado su vínculo, su contrato con River y en apenas seis meses, a mediados de año, estarían quedando en condición libre. Quédate y ya te contamos más detalles. Por diferencias económicas, seguramente diferencia de números en el contrato, en el sueldo de ambos jugadores, aún no renovaron su contrato con River. Esto significa que a mediados de año podrían ser vendidos a cualquier otro club y ese club no tendría que pagar ningún dinero a River, sino que los compraría en condición libre y únicamente tendría que arreglar con los jugadores el contrato. Esto a River no le conviene para nada porque no le quedaría ni un centavo por ambos jugadores. Entonces, esta decisión de marginarlos del plantel es para hacerlos recapacitar y una especie de presión para que se pongan de acuerdo con los números y renueven el contrato con River por más años. ¿Qué pasa? Si el jugador decide no hacerlo, va a estar marginado durante seis meses, no puede jugar, no puede mostrarse y un jugador inactivo es muy difícil de vender. Por tal razón, es posible que ambos jugadores intenten sentarse y ponerse a ver el tema de renovación. ¿Qué pasa si no ocurre eso? Si los jugadores deciden plantarse, esperar los seis meses y no renovar contratos, sino que esperar a ser comprados a mitad de año por otro club. En ese caso, River se estaría privando de usar dos jugadores que tienen su patrimonio y además que fueron muy importantes el año pasado en la obtención de la Liga Profesional de Fútbol y del Trofeo de Campeones. Así que, bueno, me gustaría conocer tu opinión. ¿Estás de acuerdo con esta decisión de la dirigencia de River de marginarlos temporalmente a Rolheiser y a Schilleri? Dejá tu comentario. Notamos un cambio importante en el objetivo de la dirigencia respecto a este tipo de situaciones. Recordemos que años anteriores River había sufrido con todos estos temas, casos como, por ejemplo, Barovero, Pancioni, Carlos Sánchez, que son jugadores que no habían renovado contrato a su momento y se fueran en condición de libres sin dejar un centavo a la dirigencia de River. Así que, bueno, el flamante presidente Jorge Brito evidentemente quiere mejorar esta situación y encararlo de otra manera. Pero, bueno, está el riesgo de, como dijimos recién, privarse de usar dos jugadores muy importantes. Espero tus comentarios. Voy a contarles de que hoy se sortió la Copa de Liga Profesional, que sería el mismo torneo que Colón salió campeón el año pasado y va a ser el primer torneo que se va a jugar en los primeros meses de este año 2022. River debuta el 13 de febrero contra Unión de Santa Fe en la cancha del Tatengue. River juega en el grupo A, que también comparte con San Lorenzo y Racing. También, o sea, se van a jugar 13 partidos, todo contra todos, y además el clásico intersonal, que sería el 20 de marzo contra Boca en el Estadio Monumental. Recordemos que el último partido lo ganó River en el Monumental 2 a 1, con esos dos goles de Julián Álvarez. Por último, una vez que terminan, los cuatro mejores de cada grupo se enfrentan entre sí. El primero del grupo A contra el cuarto del grupo B, segundo del grupo A contra tercero del grupo B, tercero del grupo A contra segundo del grupo B, y cuarto del grupo A contra el primero del grupo B. Se chocarían de esa forma en cuartos de final y sería partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de grupos. Luego, la semifinal y la final se jugarían en cancha neutral. El año pasado se había dado la particularidad de que River y Boca habían chocado en cuartos de final. Fue ese famoso partido donde, bueno, River empató 1 a 1 con gol de cabeza de Palavecino, y River estaba muy diezmado en ese partido porque días previos habían dado COVID gran parte del plantel. De hecho, había tenido que jugar el arquerito de inferiores que ni había debutado en reserva, y había tenido muy buena actuación en ese partido, por ejemplo, atajándole un penal a Cardona que había intentado picarla en la serie de penales. También contarte de River que hoy emprendieron vuelo hacia San Martín de los Andes, lugar en el sur donde se hará la pretemporada, y Marcelo Gallardo ya tiene a tres de los refuerzos que están llegando. Nos referimos a Tomás Pochettino, el volante de 25 años, que viene del Austin, de la Major League Soccer. También a González Pires, ya conocido en Núñez, formó parte de aquel plantel que dirigía Almeida y que volvió a primera en el año 2012, y también supo obtener la Copa Sudamericana del año 2014. González Pires, marcador central de 29 años, se encontraba jugando en el Inter de Miami, también de la MLS. Y el tercer refuerzo, hablamos de Emanuel Mamana, también marcador central de 25 años, que logró su salida del Zenit de Rusia, y llega a River en condición de jugador libre, y firmó un vínculo por 12 meses. También está al caer Juan Fer Quintero, quien únicamente falta que llegue a Buenos Aires y estampe la firma. Y también está el caso de Bustos, jugador de Independiente, que estaba bastante cerca, sin embargo, se complicó en los últimos días, debido a que el representante del jugador le recomendó a Bustos que espere seis meses, hasta mitad de año, y en junio estaría quedando libre, y allí va a poder obtener mejores condiciones para negociar su pase. Obviamente de que esto, si bien es bueno económicamente para el jugador, no es bien visto, en este caso para Independiente, para los hinchas, de que un jugador se vaya en condición de libre, sin dejar un centavo al club. Además, hay seis jugadores de River que no viajan a San Martín de los Andes, por lo menos desde el inicio, por ser COVID positivo o contacto estrecho. Nos referimos a Nico de la Cruz, Agustín Polavecino, Javier Pinola, Carlos Auschi, Cristian Ferreira, y Franco Petroli. En las últimas horas, Valentín Castellanos reconoció que parte del cuerpo técnico de Gallardo tuvo llamado con él para consultar sobre sus condiciones y manifestándole interés en traerlo. Y que su respuesta fue abiertamente que le interesaría, obviamente habría que charlar el tema números. Si no tenés muy bien visto a este delantero, que es posible que llegue River, más aún si Julián Álvarez es vendido, en este video que subimos hace unas semanas te contamos quién es, dónde juega, en qué posición, cuáles son sus méritos y por qué Gallardo se interesó en él. Si te gustó el video, te invitamos a compartirlo en tus redes. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!